Buenos días, mis amores bellos. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Ok, pero antes de empezar, como estábamos entrando al recreo, nos vamos a estirar un poquito, ¿ok? ¿Sí? Así que a ver, vamos a ver. Quiero ver, quiero ver. Ok, bueno, ahora sí que ya nos relajamos un poquito con el juego, nos vamos a ir al libro, chicos. Hoy nos toca el taller número 3 en la página 166, ¿ok? 1-6-6, página 166, ¿de acuerdo? 166, 6-6-6, 1-6-6, que es el tema del compañerismo, ¿de acuerdo? Así que vamos, por favor, busquemos la página 166. Página 166, mis amores, y vamos a empezar, ¿sí? El taller se llama el compañerismo, ¿sí? A ver, tenemos compañeritos aquí en clase, para jugar, nuestros amiguitos, todo, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar esta pequeña historia, ¿sí? A ver. ¿Qué queda? Vamos a empezar, mi amor, con el primer párrafo. Hola. A ver, dice, dice, evidencia, equidad y bueno, un buen trato en su relacional, relaciones y interpersonales, como niños o niñas, en la vida familiar y escolar. Eso, muy bien, excelente, gracias. Bueno, como dice acá, la equidad y el buen trato, que es el compañerismo, ¿verdad? Mis amores, lo tenemos que tener tanto en nuestra familia como en el colegio, ¿verdad? O sea, donde nosotros estamos más, ¿verdad? En nuestra casita y en el colegio. Ok, Hiromi, vamos al primer párrafo, donde dice, ¿dónde lo vivo? ¿Dónde lo vivo? Hola, yo soy Luis, tengo una prima que se llama Luis, Luis, Lucy. Ambos estudiamos en primero grado. Somos amigos de Joaquín, un chico muy inquieto. Nuestro compañero golpeó el tobillo, por lo que durante un mes usará una silla de ruedas. Muy bien, hasta ahí, mi vida. Gracias, excelente. Luis Pablo, todos los días. Todos los días, la... ¿A la hora? Todos los días, la hora, recuerdo mi prima y yo, nos jugamos con los demás niños para poder quedarnos a reflexionar y platicar con... Joaquín. Joaquín. Eso, muy bien, hasta ahí, hasta ahí, mi amor. Gracias. Ok. Esteban. ¿Será? Vamos, Esteban. 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 Esteban, ¿será? ¿Será? ¿Ya me puedo escuchar? Sí, mi amor, yo te escucho. ¿En dónde será un gusto hacerle compañía hasta que se recupere de su lesión? Muy bien, ahí estamos. Lesión, exacto. Bueno, como aquí bien lo decían Luis y Lucía, ayudaban a Joaquín, ¿verdad? Joaquín era un niño muy, muy inquieto, que le gustaba andar de arriba para abajo, corriendo, jugando y todo, ¿sí? Ay, perdón. Ok, y en eso Joaquín se golpeó el tobillo. El tobillo sabemos que nosotros lo usamos para caminar, ¿verdad? Entonces Joaquín tuvo que usar una silla de ruedas, pero Luis y Lucía, como buenos compañeros que eran de Joaquín, le ayudaron, ¿verdad? Dice que a la hora del recreo jugaba primero uno y luego otro, ¿sí? Pero le hacían compañía a Joaquín, ¿verdad? Para que él no se sintiera solo. Ellos eran muy buenos compañeros, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces mis amores, nosotros también podemos ser buenos compañeros, ¿verdad? Tratando de que nuestros compañeritos, ayudando a nuestros compañeritos, obviamente no dándoles copia de las paredes, ¿verdad? Porque ahí no estamos siendo buenos compañeros, ¿sí? Pero podemos ayudar a explicarles, podemos jugar con ellos, ¿sí? Tanto compañeritos de la clase, del colegio, como nuestros compañeritos de amistades, ¿verdad? Nuestros amiguitos que cuando nosotros jugamos también se convierten en nuestros compañeros de juego. ¿Ok? Bueno, vámonos a la página 167, mis chicos bellos. 167. Aquí tenemos un par de preguntitas, que yo sé que ustedes son pilas para responder. La primera dice así. Analiza y responde las diferentes interrogantes. ¿Por qué es importante compartir con los compañeros de clase? ¿Por qué será importante, chicos? Para tener una buena convivencia con los amigos de clase. Eso, para tener una buena convivencia, ¿verdad? Excelente. Muy bien, mi vida. Para tener una buena convivencia. Vamos a anotar esto aquí. Para tener una buena convivencia. Una buena convivencia. También vamos a colocar aquí para tener una buena convivencia. Conocer a los demás. Es importante que nosotros conozcamos cómo son o cómo se llaman, ¿verdad? Nuestros compañeritos. A ver, esto se los dije yo a principio de año. A ver si se acuerdan. ¿Quién se recuerda cuántos compañeritos les dije que habían de primero verro? ¿Cuántos eran en total? ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! Muy bien, ahí lo dijeron, veinticuatro. Muy bien, Iker y Luis Pablo. Veinticuatro. ¡Veinticuatro! Voy, voy. Mi compañero para mi mejor amigo. Ok. Bueno, entonces, sí. Nosotros tenemos veinticuatro compañeritos, ¿sí? Cada compañerito es diferente, ¿verdad? Cada uno tiene su nombre. Cada uno tiene su forma de vestir, su forma de estar. Con cada uno a veces jugamos. Y con los que estábamos en línea a veces platicamos, ¿verdad? Podemos convivir de diferentes formas. Tanto aquí a los que vienen en presencial y también como los chicos que están en Zoom, ¿verdad? A veces que la misa anda viendo a los chicos de aquí de clase y los chicos de Zoom tienen dudas. Y ustedes se ayudan entre sí, ¿verdad? Y están siendo buenos compañeros. Ok. Muy bien. Vamos a copiar, mis amores, por favor. Vamos a ir respondiendo, mis amores. Y después, tranquilos, que ahora les voy a dar tiempo para que copien, ¿sí? Para los chicos que aún no han copiado. ¿De acuerdo? Ok. Y así vamos a ir respondiendo todos juntos. Y ya después los dejo nada más que copien. ¿De acuerdo? Ok. En la pregunta número dos nos dice, ¿cómo puedes ayudar a un compañero que se ausentó unos días por enfermedad? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro compañerito estuvo enfermo y no pudo venir al colegio ni pudo conectarse a las clases de Zoom. ¿Cómo creen ustedes que nosotros los podemos ayudar? A ver. Compartiendo nuestros cuadernos. Compartiendo nuestros cuadernos. Sí. Esa es una muy buena idea. Compartiendo nuestros cuadernos. Compartiendo nuestros lápiz. Preser borrador. Para que no se pongan al día. Preser borrador. 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 cuando decimos no podemos ayudar al niño sea el compañero los días que no vino si es como podemos ayudarle para que se ponga el día podemos compartir el cuaderno y decirle mira hoy te puedes llevar mi cuaderno a la casa y así te pones al día en todo lo que vimos los días que no veniste ya después me lo regresas verdad ahí estamos haciendo que nuestro compañerito pueda realizar todas las actividades que nosotros hicimos y también donde decimos explicarle los temas o también puede ser resolverle las dudas verdad ahí es cuando el compañerito ya vio que vimos por ejemplo el tema del compañerismo sí y él no estuvo ese día entonces tiene preguntas tiene dudas y si nosotros la sabemos se los podemos resolver verdad por ejemplo si él tiene dudas de que es un compañero nosotros le podemos decir es alguien que te ayuda verdad y que está contigo ok entonces ahí estamos ayudando a nuestro compañerito a ponernos al día porque él estuvo ausente porque estuvo enfermito verdad ok vamos chicos bueno en lo que yo termino de colocar aquí las la parte de arriba este vamos a ver este escribe cinco características manifiestan manifiesta que eres un buen compañero o compañera de clase sí a ver algo que manifieste que somos buenos compañeros de clases chicos a ver a ver escucho a ayudar a ayudar a ayudar sí a ayudar Muy bien. Eso. Exactamente. Respetar. Respetar, sí, también. Ser responsables. Conocernos a los demás. Sí, muy bien. Conocernos a los demás. ¿Jugar con los demás? Sí, también. Ese es su ser un buen compañero, ¿verdad? Incluir a los demás. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a colocar nuestras cinco características, ¿ok? Solo voy a completar esto y ahorita coloco yo las cinco. Ahora sí, voy a colocar acá algo que nos hace buenos compañeros es ayudar, ¿sí? También respetar. Otra cosita más que nos hace buenos compañeros es, a ver, ¿qué debemos decir nosotros cuando nos prestan algo? ¿Cómo les tenemos que pedir? ¿Por qué? Gracias. Por favor y gracias. Por favor, por favor y gracias. Exactamente. Por favor y gracias. Muy bien. Decir, por favor. Gracias. Prestar cosas. Sí, compartir, ¿verdad? Compartir. Estar cosas dentro de lo que es compartir y ayudar, ¿ok? Y la última vamos a colocar jugar, ¿sí? Porque cuando ustedes a la hora del recreo, los chicos que vienen aquí al colegio juegan con los demás compañeritos están siendo buenos compañeros, ¿verdad? Están siendo muy buenos compañeros. Sí, ya. Ya, muy bien. A ver, dice, escribe las vocales que hacen falta en el texto. Descubre y copia nuevamente el mensaje. Primero vamos a ir llenando los espacios con las vocales. Se recuerdan que las vocales son un son A, E, I, O, U. ¿De acuerdo? Esas son las cinco vocales. Sí, me salieron. Sí, me salieron. Esas son las cinco vocales. Ya después lo tienen que copiar abajo, pero eso creo que les va a quedar de tarde, ¿ok? Pero primero vamos a ver cuál es la palabra ahí que tenemos que descubrir. Tenemos la Q y la N. ¿Qué letras nos hacen falta? La U. La U. La E. La E. La E. La E. La E, sí. La E. Y la I, sí. La I, sí. La A. Vamos con la primera. Dice, ¿quién? La I. La I. ¿Quién? La I. Exacto. La I. ¿Quién? ¿Quién? La E. La E. La E, sí. Pero va a dar un áncer de la E. La I. Eso, muy bien. La I. La I. La I. La E. La E. La E. Ahí está. ¿Quién tiene? Luego va, ¿qué más? La O. La O. Eso, muy bien. La U. La A. La A de Adria. No, mi vida. La O. La O. La O. Muy bien. La O. La A de Adria. No, la A. La A. Ahora sí va la A. Muy bien. La A. La E. La E. Muy bien. Y la última. La O. La E. ¿Quién tiene un compañero? ¿Qué dice abajo? ¿Qué le traba? La I. Eso, la A. La E. Muy bien. ¿Qué? Otra E. Eso, otra E. Muy bien. Tienen. La U. Un compañero. Un compañero. Un compañero. Un compañero. Un compañero. Un compañero. Un. Amigo. Eso, amigo. Y aquí va la letra A. Muy bien. La I. Y la O. Para formar amigo. Tienen. Tienen un amigo. Muy bien. Un amigo. Luego, ¿qué letra B? La U. ¿Qué? La U. La U. La U. La U. La U y la E. La U y la E. ¿Los P y la I? ¿Quién? ¿Quién cuenta? ¿Con qué cuenta? La O Ajá, la O, muy bien Con U, eso, muy bien ¿Se encuentra con un? Amigo Eso, muy bien Amigo Amigo ¿Quién? ¿Quién? No I I O No, es A ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dice? Ganado un hermano Eso, muy bien Ganado un hermano Es un Hermano Hermano No 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 Sí Ok Aquí nos vamos a quedar Mis amores ¿Sí? Su tarea Va a ser Nada más Enviarme foto De la página 167 Con la actividad Tres Terminada ¿Qué quiere decir esto? Que lo que acabamos de completar En el cuadrito Que está acá Lo vamos a copiar Completo En las dos líneas Que están abajo ¿Ok? Completito Lo vamos a copiar ¿Sí? Ya después de que hayan copiado Eso Mis amores Entonces Me envían Fotografía ¿De acuerdo? Esta va a ser su única Tema